Un bajo, aquí en Plaza de España en todo lo alto En todo lo alto, para que todos los oyanos lo escuchen, un bajo Un medianito Parece que no se derrumba, no se derrumba Un alto, un alto Hola que tal, como estáis todos? Hola guapísimo Dale un bajo, dale un bajo y despide No, no, ya está Un bajo y despide Un bajo y despide Saluda a Cucharas Saluda a José Cucharas que está en Japón ahora mismo